Que es el verdadero tribunal, iba a poder tener los antecedentes a la vista para tomar una decisión acerca de la culpabilidad o inocencia del ministro en esta materia. Y sin embargo la Cámara de Diputados ni siquiera quiso que se revisara eso en el Senado, simplemente declaró esta grave acusación como inadmisible. El abogado defensor del ministro nunca desacreditó los hechos, nunca dijo que no ocurrieron, nunca dijo que no había corrupción. Se limitó a decir simplemente que el ministro no era el responsable. En circunstancias de que el propio abogado reconoce que el ministro puede poner o sacar al director de la Junaed. Y desde que se conocieron estos hechos, el ministro no ha removido a la directora de la Junaed. Por lo tanto, y con esto termino, quiero decir que como UDI no vamos a cejar, a pesar de la derrota hoy día, no vamos a cejar en nuestro esfuerzo por conocer toda la verdad en los actos de corrupción que han enlodado a este gobierno en las últimas semanas. Y no vamos a retroceder un minuto a pesar de esta derrota que tuvimos hoy día en la sala de la Cámara. Estamos en vivo para 24 horas. Por un lado, el ministro debería dar un paso al costado, es una pregunta. Y lo segundo, hoy día el diputado Schalper hablaba de que hubiera enfocada a la Cámara de Diputados. Y más de un informe de la declaración de la Cámara de Diputados. Y que el ministro de la Cámara de Diputados, incluso quienes rechazaron la acusación constitucional, en el Partido de la Gente, en Evópolis y en otras fuerzas de centro izquierda, reconocieron en sus discursos que este era un muy mal ministro de Educación. Argumentaban que no hay razones suficientes para destituirlo, pero aceptaban que es un muy mal ministro. Y por lo tanto, si vamos a poner a los niños primero, creo que el ministro sí tiene que dar un paso al costado. Y creemos nosotros además que el tiempo nos va a dar la razón. Y que cuando se destape lo que ocurrió en la Junaed, los parlamentarios que hoy día decidieron enterrar ese caso de corrupción, van a tener que dar explicaciones a los chilenos de por qué votaron como votaron. Les vamos a recordar en los programas de televisión, en la radio, en los debates, a los parlamentarios que hoy votaron en contra, que frente a un acto de corrupción, ellos decidieron votar por la impunidad y no por la probidad. Y en el caso de Evópolis, por supuesto que no estamos contentos ni satisfechos con la votación de algunos de ellos. Ellos votaron divididos. Ellos tendrán que darle razones al país de por qué no votaron unidos y por qué tomaron algunos la decisión de votar en contra. Nosotros no vamos a ser aquí los intérpretes de las razones de Evópolis, cuya decisión nos parece que fue equivocada. ¿Pero hay un quiebre? No hay un quiebre desde mi perspectiva. Hay una diferencia importante. No entendemos las razones. No las compartimos. Pero estas diferencias las vamos a resolver en casa. No las vamos a resolver por los medios de comunicación. Gracias. Tenía tintes homofóbicos más que tintes legítimos. Se trató incluso en algún momento de un ministro de pervertido por parte de una diputada que es independiente por la bancada de la Comisión Nacional. A eso responden también ahora los diputados de la UD. El gobierno tomó la decisión de enfocar esto como un problema de discriminación por orientación sexual justamente para no hablar del fondo del asunto. Que en lo que a nosotros nos compete son los actos de corrupción que hay en la Junaed. Y segundo, quiero decirle a los ministros del gobierno y a los parlamentarios de gobierno que no vamos a aceptar que nos insulten de la manera que nos han insultado hoy diciendo que nuestras motivaciones son homofóbicas. Yo no acepto esa acusación. Nosotros no hemos acusado a nadie por su orientación sexual. Eso es un insulto hacia nosotros. Y exigimos que se discuta en el mérito de lo que hemos presentado. En ninguna parte de la acusación se hace referencia a la orientación sexual del ministro. Pero sí se hace referencia a los actos de la Junaed. Y el gobierno ha decidido relevar algo que no está en la acusación y omitir algo que sí estaba en ella. Evitando el debate de fondo. Sobre lo que dijo, por ejemplo, la ha invitado una comisión agranda a la diputada Cordero. Ninguna de ellas son parlamentarios de la bancada de la UDI. Ninguno de ellos fue invitado por la bancada de la UDI. Nosotros somos tremendamente respetuosos respecto a la vida privada de cualquier persona. Y el hecho de que se diga que esta es una acusación homofóbica nos ofende. Nos ofende. Y queremos y creemos que lo que aquí hubiese correspondido es que el gobierno se hubiese hecho cargo de las acusaciones y que no hubiese intentado desviar la atención justamente para no discutir aceptar los actos de corrupción. Muchas gracias. Esas eran entonces las palabras del diputado Ramírez quien habló en nombre de la UDI y debido a todas estas acusaciones que hubieron de que esto tenía tintes homofóbicos y ellos desmarcándose de todo esto y también de las palabras que hizo tanto una invitada, que ellas no hicieron a una comisión como las palabras de la diputada doctora Cordero. Ahora quien va a hablar es el diputado Manuchere del Partido Socialista. ...por la Cámara de Diputados. Esto fue una pérdida de tiempo. Llevamos días, meses, tratando el tiempo que podría estar destinado a proyectos que son de interés para la gente en un show y un tongo. Nosotros queremos hacer un llamado a la oposición para que tengan la capacidad y tengamos la capacidad de iniciar un nuevo tiempo, un nuevo ciclo en donde podamos entender que tenemos que poner por delante los intereses de Chile. La gente no nos quiere perdiendo este tiempo en un circo. La gente nos quiere a nosotros hoy día legislando los proyectos que son de importancia. Entonces, por eso la oposición, que hace perder al Congreso tiempo valioso en shows y tongos políticos, el llamado es a que nos pongamos de acuerdo y tengamos la capacidad de construir conjuntamente los proyectos que Chile necesita. Que lo hagamos por Chile, por su gente y por la patria. Ahora, más bien, respecto al resultado, esto se sostiene en el tiempo lo que ha sido todo esto del último... Todas las acusaciones que han ocurrido, por cierto, debido a la labor que ha tenido el ministro, ya que a pesar de haber no sufrido una votación negativa por parte de Evópolis, sí dijeron que tenía una mala gestión. La situación que tenemos con la educación pública no la vamos a solucionar con show político. Los problemas de la educación pública la vamos a solucionar con grandes acuerdos que nos permitan reforzar y hacerlo realmente por nuestros niños. Estas fueron las declaraciones que tuvo el diputado Manucheri que habló a nombre del Partido Socialista que desde un primer momento hablaron que iban a votar justamente en contra. Ahora, quien va a hablar es una de las acusadoras en esta acusación finalmente constitucional, quien fue la que habló y expuso todos los puntos. Ahora va a dar declaraciones sobre lo que fue finalmente el fracaso de esta acusación. Agradecer a todos los parlamentarios que votaron a favor de esta acusación constitucional porque colocaron en primer lugar a la infancia, colocaron en primer lugar a los niños de Chile y el derecho de los padres a educarlos. También quiero valorar todo el esfuerzo que constantemente estuvieron colocando las distintas bancadas, las distintas oposiciones, a pesar de que hoy en día, lamentablemente, hay algunos que se han restado de esta acusación. Lo otro, yo lamento profundamente quienes votaron en contra de esta acusación porque en el fondo están en contra de los niños, le están dando la espalda a los niños en la calidad de la educación en Chile. Y también veo que en el ámbito de que se enfocaron solamente en el discurso de que nosotros estábamos acusando constitucionalmente al ministro por un tema de su orientación sexual, eso es absolutamente una niñería. solamente se hicieron víctimas constantemente porque no tenían los argumentos. Así que lo lamento profundamente. Diputada, ahora, bueno, también se le consulta respecto a las declaraciones de hombres, si es que eso tiene carácter homofóbico o no. La aprobidad, la transparencia con los recursos de Junaep. Así que ese es el foco, y lo dijimos en todos momentos, de la acusación. Diputada, disculpe, estamos en vivo para Tele 13. Quería saber si ustedes hacen una relación entre finalmente estos comentarios que giraron en torno a la elección sexual del ministro. Finalmente se cayó esta acusación constitucional más que las labores del mismo ministro. Yo quiero partir señalando que destaco la votación a favor de los diputados que sí están del lado de los estudiantes que necesitan una mejor calidad pública. También quiero destacar que han estado del lado de la familia y que han estado del lado de los padres. Lo que yo lamento es que el gobierno haya ganado detrás de un discurso que tiene y que carece de fundamento, que ha victimizado a un ministro que nos ha hecho responsables de su calidad de ministro y de su gestión, en este caso de mejorar la calidad pública en nuestro país. Por eso yo no doy por perdida esta batalla. Vamos a seguir trabajando de mano con los padres y apoderados. Vamos a seguir visibilizando la falta de gestión y de mejorar la calidad pública en nuestro país. Muchas gracias. Esas eran las reacciones que llevaron a cabo esta acusación constitucional. Ahora, quien va a hablar es el diputado Calixto en compañía del diputado de Democracia Cristiana, el diputado Aedo, para que interpreten también todo este resultado, ya que no se consideraba que estos sectores quizás iban a poder votar a favor de esta acusación. ...posiciones del centro político, no podemos prestarnos para el juego de los extremos, para ocupar las herramientas de fiscalización, como son las acusaciones constitucionales, como una herramienta de revancha política. Lo vimos durante el gobierno del presidente Piñera. A nosotros nos tocó votar en contra de las acusaciones del propio presidente de la República en su minuto y de ministros de Estado luego de acusaciones constitucionales puestas por la izquierda. Y que claramente eran acusaciones constitucionales que carecían de sustento jurídico. Hoy, nuevamente, estamos viendo un festival de acusaciones sin sustento jurídico. Yo creo que la particularidad y la responsabilidad que hoy día tenemos los partidos que estamos en el centro político, hoy día se tiene que hacer patente y se tiene que demostrar cómo ha ocurrido en esta jornada donde los votos claves de Evópolis, de la democracia cristiana, del Partido Demócrata, ha permitido que acusaciones constitucionales que no tienen sustento jurídico no prosperen en el tiempo. En eso queremos ser muy responsables, queremos validar las herramientas de fiscalización, pero no estamos para chacrear, para chacrear la institucionalidad. Ahora, quien habla es el diputado Eric Aedo, quien, para saber finalmente un colega le pregunta si aquí hubo un móvil homofóbico quizás que movió un poco la balanza en esta acusación. respecto al fondo de esta acusación y por tanto todos los temas que se levantaron de homofobia no fueron para la bancada de la democracia cristiana un tema para inclinar la balanza. Sin embargo, no tengo ninguna duda que para sectores liberales de la propia centro derecha los temas de homofobia, los testimonios que se dieron en esa comisión que revisió esta acusación, sí revistieron un carácter determinante para inclinar la balanza y que esos sectores de derecha más liberales se arrestasen de esta acusación. Yo quiero hacer un llamado al Parlamento, a todos mis colegas parlamentarios, por eso hablé de la tolerancia en mi discurso. Creo que es momento de detener este festival de acusaciones constitucionales, le está haciendo mal al país y además le hace mal a la propia convivencia democrática a puertas de lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe del Estado. Yo creo que es una mala idea seguir insistiendo con esta lógica de fraccionamiento, de división, de confrontación y en eso el centro político creo que hoy día ha dado una gran señal. Ahora, también sobre la mirada de cuando él intervino y que le gritaban presidente a él, ¿eso qué cree que se debe por el acuerdo administrativo ya que hubieron personas que esto ocurrió, este resultado debido al acuerdo administrativo? Muchas gracias. ¿Puedo insultarle? Una colega le pregunta sobre los dichos de la diputada Navillán sobre claro, la diputada Navillán una colega comenta que la diputada Navillán decía que esto se debía a que había un acuerdo para llegar a la testera de la Cámara y que a eso se había debido la inclinación de los votos. Constitucional y no le va bien uno no puede actuar de picado adentro de ese hemiciclo y decir que yo estoy bien yo estoy en lo correcto y todos los demás que votan de manera distinta lo que yo pienso están equivocados o son vendidos o son traidores. Creo que por eso esa diputada nunca va a dirigir a esta Cámara porque no se dirige una Cámara insultando a los demás sino que congregando voluntades. Diputado, quería aprovechar de consultarle al respecto de el futuro del ministro ya que si bien hubieron personas que votaron en contra de la acusación constitucional decían que no había sido el mejor ministro que quizás debería haber un cambio ¿Usted cree que esa es la siguiente línea? ¿Quizás el gobierno debería tomar esa decisión? Yo en la segunda parte de mi discurso dije que nosotros teníamos severas críticas a la gestión del ministro de Educación y llamaba e invito al gobierno a hacer una reflexión respecto de esa gestión. Yo creo que es el momento de hacer un cambio importante en los equipos de gobierno para evitar de esta forma este festival de acusaciones constitucionales que lamentablemente hemos tenido en los últimos meses. Ahora bueno, el PDG votó a favor del partido de la gente. Palabras de eliminación, de eliminar, son como las palabras que le aplicaron a Patricio Fernández que estaba en la conmemoración, ¿no es cierto?, a cargo de la conmemoración de estos 50 años. Creo que no es la palabra eliminar a nadie. Eso, gracias. Bueno, esas eran las palabras del diputado.